El periodista Antonio Roci ha vuelto y lo ha hecho para poner en su sitio a Rocío Carrasco. En el programa del verano, Paloma Barrientos detallaba que Rocío no va a abrir el melón de los malos títulos o, como se ha dicho, mala vida del torero, hacia Rocío Jurado. Misma línea iba a seguir Carlota Corredera señalando que Rocío Carrasco ha sabido tratar con mesura la primera temporada de la docu-serie y que en esta segunda prevé que va a suceder lo mismo. No obstante, y ahora que se habla de una posible denuncia de Ortega y Gloria Camila contra Rocío Carrasco, para preservar su honor y buen nombre, este tema está suscitando muchas habladurías. De hecho, Antonio Roci iba a destapar la hipocresía de Rocío Carrasco y los suyos, señalando que si Rocío no abre este melón, automáticamente significa que este melón existe. Es decir, que no habla de ello por miedo a las consecuencias legales, pero que al mismo tiempo está confirmando esa supuesta mala vida del torero a su madre.